Bueno, eso en cuanto al... igual, pues, sí sería bueno pues que lo fueran como revisando un poquito a poco porque nosotros consideramos necesario contar con esa aceptación de ustedes. ¿Hasta cuándo está? ¿Hasta cuándo está? ¿Hasta cuándo está? Hasta mañana. ¿Hasta más o no? Eh, la verdad, hechos donde tener la mayor prioridad posible, tener la mayor prioridad posible. No, pero ¿quién está hasta más? Y loco, ¿no tengo la pregunta de la gente? Sí, también. ¿Qué conmigo dirá usted? Un saludo, ¿quién es mi doctor? Para que le diga, bueno, necesito que usted me ayude a conseguir una hoja exigente para poder que sean atendidos de la exigente, de su primer nivel. ¿Para filialismo? Sí, no, y lo que es que el sábado es mi caso de que... bueno, en mi caso estaba la terminación, pero entonces ya no tiene ni aparece en ninguna parte, no tiene nada. ¿No es ni vinculada? Sí, ni hoja exigente, ni nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Nada, nada, no aparece como... Yo le dije que, mire, lo único que le da que hacer es ir a la... de los que no están de salud y decirle que los regalos no van a ser exigentes. Pero usted es uno que no tiene ningún procedimiento, ¿qué cosas que hacer? Como si uno es enfermo sin tener absolutamente ninguna clase de documento. Lo ideal es que toda la población esté adquirida desde subsidio contributivo. Porque uno nunca decide cuándo se enferma o cuándo se enferma, es una prioridad. Existen casos en los que no hay afiliación. Si es desplazada, entonces con la hoja desplazada, con el código va a ser atendida. Si no es desplazada, si no tiene ninguna clase de afiliación, debe solicitar un certificado de vinculado para que sea atendida durante un mes y la dirección local asoma los gastos, es decir, el municipio, y durante ese mes se inicia un proceso de afiliación y ella después de ese mes ya pueda apuntar como afiliada para que los gastos que se den a raíz de su situación en cuanto a salud, entonces se puedan cumplir desde su EPS. En la oficina de la dirección local de salud hay una dependencia que es la de coordinación del CISB, administración del CISB, perdón. Ella es la encargada de dar las fichas del CISB, a quien la solicite, no tiene ningún valor. La persona viene, da su número de cédula, se le entrega la hoja de CISB para que haga proceso de afiliación, para que solicite el cupo de familia en acción, red unidos, en fin. Pero la hoja de CISB no tiene para que la tengas en el primer grado. ¿Durante un mes? Claro. La hoja en primer grado, pero como le digo, debe tener certificado de vinculado. Y si no tiene nada, que no sea vinculado jamás por los otros. ¿Pero por esa hoja no hay un que uno tiene en el hospital? Claro. Es decir, ellos muchas veces, muchas veces nos han enviado a nosotros, a las personas solicitando el certificado de vinculados, porque no los atienden con la hoja de vinculados. Entonces, lo ideal es que se inicie el proceso de afiliación, y en tanto se inicie, se puede atender con hoja de vinculados, con certificación de vinculados. Es decir, que el municipio asumirá los gastos por un solo mes. Hemos tenido casos de gente que lleva un año siendo atendida por un vinculado, cosa que no debería ser. Y entonces, es que todas las personas, y que ustedes que son del Consejo, si tienen conocimiento de personas que no tengan afiliación, nuestro principal objetivo es que todas las personas estén afiliadas. porque como les digo, nadie está exceso de una situación, nadie está exceso de que les pase algo, que hemos tenido casos realmente complicados, y que no han podido ser atendidos por los mismos. No, y hay algo que favorece, doctora, porque la persona que va ya con los certificados, se sirven, y van a tocar. O sea, no, la embarazada no, porque eso tiene que llegar. Pero otra persona, quiere matar. Exacto, entonces esa sería la idea, que toda persona inicie su proceso de afiliación, y que en tanto, pues sea atendido por vinculados, si es una materna, si es un caso realmente... Hemos tenido casos de accidentes, a mí me han llamado un sábado en la noche, un domingo a la madrugada, me han llamado a solicitar un certificado de vinculados, porque una persona sin afiliación es un accidente y debe ser atendido, porque si no se atiende, entonces... Tuvimos el caso de un apéndice en economía, si no se aleatía a la cirugía, le da una peritonitis, entonces la persona se complicaba, y nos tocó darle un certificado vinculado para que se hubiera atendido, si no, no lo atendía. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, en ese mes, lo decidió ser analizar la aplicación. Y ya. Porque nosotros debemos mensualmente tener... procurar que el número de vinculados no incremente, sino que... disminuyen. No. ¿Alguna otra pregunta? Tanto a salud. Yo creo que usted nos hablaba de que... la verdad es que los vinculados, hay personas desplazadas. No. No. No realmente porque los desplazados cuentan con otros beneficios por ser desplazados con su código desplazado. Hay entidades que se centran específicamente en la atención a desplazados. Ellos tienen muchos privilegios por su situación. Y... y lo hace directamente el departamento, directamente el ministerio, pero nosotros ya no... como está con los desplazados, no... tenemos... me gustó su código... son atendidos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Un momento. Listo. Entonces, es en cuanto a salud. Cualquier duda, cualquier solicitud que ustedes hagan para conocer los procedimientos, los procesos que se desarrollen desde la Dirección Local de Salud, con mucho gusto. Nosotros estamos prestos. La idea es... siempre hacer todo lo posible porque la condición de la salud del municipio mejore, más que... que empeore. Siempre lo que nosotros buscaremos es... es mejorar, además, porque... tenemos la conciencia de que el sector salud es uno de los sectores más importantes de cada municipio y de cada administración. De hecho, si ustedes evalúan los presupuestos, salud tiene un presupuesto muy grande a comparación de otras dependencias, de otras secretarías. Eh... y además es algo que nos toca a todos. Finalmente, todos necesitamos de salud. Así nos busquen o no. Hay gente que no le gusta el sector salud. He tenido presidentes de juntas que dicen yo no voy a las reuniones de salud porque la salud nunca va a mejorar y nunca va a cambiar el municipio y siempre va a seguir siendo igual. Eso a uno lo desanima, pero sin embargo, no quiere decir que siga siendo cierto. Nosotros creemos que realmente esas cosas... No uno va a tener a todo el mundo contento porque, pues, eso es como imposible. Pero sí buscar que realmente las condiciones de salud puedan mejorarse, aunque sean pasos de bebé, pero que se puedan mejorar. Esa es nuestra intención. Como les digo, cualquier solicitud, cualquier necesidad que ustedes tengan, con muchísimo gusto en la dirección, estamos presos a atenderles. Eh... Habemos cuatro dependencias, tres dependencias directamente, que son salud pública, servicio de atención a la comunidad, y... eh... administración del CISBEN y del reino subsidiado. Aunque CISBEN directamente hace parte de planeación, pero nosotros lo tenemos por ser de subsidiados también. Eh... Y yo, pues, que soy la directora local de salud, soy quien divida directamente todos los procesos. Entonces, pues, con muchísimo gusto, cualquier inquietud, cualquier solicitud. Eh... De la manera más atenta, trataremos de dar respuesta a todas sus preguntas. Cualquier cosa que nos pueda. divisa del CISBEN PARTICIPO La verdad, de lo que yo le habia comentado a su ministra, y de lo que se le pasó por el tipo, eh... Ya se recibió, se recibió... respuestas positivas. Ya esas personas ya fueron mandadas a los especialistas, entonces ya hay... piéramos de que usted sí, de verdad y de entrar en esto. Pero que nosotros tenemos que... denunciar las cosas, por decir cosas, llegar a sus necesidades. Porque es la única manera de que se pueden... que se pueden hacer la solución, porque de pronto se vive en situaciones parecidas, pero como nadie dice nada, entonces nosotros en un programa tiene conocimiento y nosotros nunca se va a poder hacer nada. Entonces invitar a sus compañeros a dejar que se estén creando y se estén creando de esta manera, porque yo creo que ellos, por toda la realidad, es que hablar con ellos y decirles que la mejor manera es, por escrito, hacer llegar acá a la función de sugerencias de que tiene que ser la directora rural para que ella entre a mirar y a dar solución a esto, porque ya, por mi parte, ya se nos lloraron las cosas y estoy muy contenta por eso y agradecida porque de verdad sabemos que la vocera sí se creó para que las cosas mejoren para vivir de todo el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, con un sexto punto, con el segundo punto. Entonces llegó, llegó de estos sectores, invención pública, aquí un seminario de una ciudad de capacitación y de estatus ya, y la contratación pública, los nuevos procedimientos y su metodología práctica. Esto se realiza el 22, 23, 24, 25 de este año, en el Hotel Dorado, la Estatalina de India. ¿Más o menos de este mes? ¿De este mes? ¿De marzo? ¿De marzo? De marzo. ¿Ahora cuántos cabrón va a aportar? Por lo que llega la otra correspondencia de... ¿Así que el alcalde, que no te paga ir? De la S. Municipal, dice el señor Canarias Fulina, por medio de ofrecerse me permito aceptar que debido a inconvenientes personales de cuesta mayor de huevo, debo aplastar el decreto con Amado para el día 24 de febrero y tirar una nueva fecha para el día 29 de febrero, a la luz de la tarde. ¿Cuánto es el 29? El miércoles.